Lo que sucedió, Avis, es que el día de ayer me despidió, me corrió, me quitó la silla, me puso de patitas en la calle, como le quieran poner al título, y tan es así que en medio de esa conversación ella me dijo, estoy de acuerdo con que se te liquide, ella así me lo dijo, pero no es conmigo, la ventanilla, en la ventanilla ve y busca a Jaime Azcárraga, eso me lo dijo ella, si no me estuviera corriendo, entonces ¿por qué me dice que está aceptando que es justo que me liquiden? Ya sé que quieren conocer todo lo que les tenemos preparado, nuestras opiniones sobre la información que les vamos a presentar, pero la chefe Elena de la Sazón nos mandó estos ricos paes, que vamos a disfrutar con un cafecito que nos trajo la producción, ¿cómo ven? Si ustedes quieren ver la receta completa y también disfrutar de este delicioso postre, con nosotros ya saben a dónde ir. Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Estas son las cinco de primera mano, yo soy Ale Vidal, yo soy Arge Díaz y como siempre tenemos toda la información del espectáculo, sobre todo la mejor, la que ustedes más vieron, y por eso vamos a hablar de muchas cosas y muy importantes. Bastantes personajes que vamos a tener hoy en las cinco de primera mano. Vamos con la primera nota. Laura Flores de primera mano confesó si estaría dispuesta a participar en un reality show, ahora que supuestamente se tiene pensado crear uno con el elenco de grandiosas. Claro, sería maravilloso. Si yo no sé, le digo yo que estás esperando, si tienes la materia prima aquí en el día a día, que estás esperando, entonces ayer estuvimos platicando un poquito, digo no te voy a decir por qué no me corresponde, no me compete, pero dándole ideas un poco de cómo formar un reality para que realmente tenga un hilo conductor, todo lo que nos pase o lo que digamos. Laura Flores, una dama y así opina de este tema de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, ella que tiene contacto o que ha tenido contacto con ambos, pues comenta. Era de esperarse que Arturo Carmona tocara el tema en la Casa de los Famosos, porque pues claro que ha sido su relación más importante, al menos a nivel público, y bueno, porque también tienen una hija. Y bueno, yo creo que ya no es tan, pues tan mala la relación quizás que tienen Alicia y Arturo, porque pues al principio sí estaba un poco complicada, pero ahora yo creo que todo está más en paz y bueno, falta conocer, o más bien tendríamos que conocer los detalles que daría la réplica exacta de todo lo que comentó Arturo Carmona de Alicia Villarreal, pero yo creo que ella es mucho más hermética y nunca lo sabremos. Y a ver, todo está muchísimo más en paz, pero lo hemos visto en anteriores casas de los famosos, como un comentario empieza a salir y ya todo el mundo cree que puede opinar con respecto a una relación ajena. En este caso, Laura Flores no lo hizo, aunque como comentas, tiene comunicación con los dos. Sin embargo, yo dudaría un poco que va a terminar aquí y pronto vamos a tener muchísima más información al respecto, sobre todo porque viene ahí una notita importante de lo que pues puede pensar Alicia Villarreal al respecto. Exactamente, pero vamos a ver qué opinan ustedes sobre esta información. Sigan escribiéndonos los comentarios, de verdad que leemos todos, aunque estén intensos y ahí armamos como una polémica sabrosa. Exactamente. Eva Cuevas nos dice, Arturo tiene que ser completamente honesto. Él fue infiel y no era un hombre muy entregado al hogar, por eso lloró al hablar del divorcio por su conciencia, ya que está arrepentido de su falla. Y sí, Laura, que opine de su vida. Bueno, ahí está la opinión de Eva Cuevas. Por otro lado, Maricruz Castellanos dice, gracias señora Laura Flores, toda una dama, muy bonita respuesta. Así fue. Y Aura Doversand nos dice, me encanta Laura Flores, divina y muy talentosa. Yo creo que siempre nos da mucho gusto ver a Laura Flores cuando nos contesta cualquier situación. Ante la prensa siempre es muy amable. Y pues bueno, ahí está esta nota. Vamos a la que sigue. Oye, ¿qué te pidió el divorcio, dijo? De eso ya no me acuerdo. Hace bien porque las damas no tienen memoria. Y lo prometido es deuda. Les dijimos que había más información al respecto sobre Arturo Carmona y Alicia Villarreal. Y ahí está. Pero ahora sí que yo me quedé bastante sorprendida porque Alicia no dijo ni pío. No le pudieron sacar absolutamente nada con respecto a esto sobre que fue Arturo quien le pidió el divorcio a ella. Quien también se comentó que le escribió que le había quedado grande la yegua, ¿no? Sin embargo, sí prefirió hablar un poco más de ahorita de la carrera de su hermosa hija Melanie, que la verdad es que yo la veo en sus redes sociales y veo cómo la gente le manda tantos mensajes bonitos de amor y sobre todo de comparación porque dicen que se parece mucho a Arturo Carmona y otros dicen que se parece muchísimo a Alicia Villarreal y yo creo que es una mezcla perfecta. Entonces ahí también está abriendo un espacio en su carrera que yo creo que Alicia la va a apoyar muchísimo, sobre todo ahorita que está de nuevo en los escenarios con Grandiosas. Y aunque no nos dio muchos detalles del divorcio, a mí me gustó mucho su respuesta sobre la canción y yo creo que sí, incluso y comparando ahorita con lo que está pasando con Shakira un poco, es verdad, esas canciones, aunque pareciera que son para la otra persona, más bien es para que ellas puedan hacer una catarsis y entonces sentirse mucho mejor después de un rompimiento en una relación tan importante como era en el caso de ambas, porque tienen hijos de por medio, ¿no? O sea, finalmente no van a dejar de estar en contacto con esas parejas el resto de sus vidas. Pero bueno, vamos a ver ustedes qué opinan. Por aquí Yolanda Reyes dice, qué bonito habla esta mujer. Y sí, yo creo que además como que a todos se nos olvidó que ya no nos estaba contestando nada y entonces pues dijimos, ay, qué bonito que nos hable. Es el corito. Sí. Siempre se ha destacado por eso. Yair Valverde, un mujerón, una verdadera diva icónica, cantante y respetable. Eso es verdad. Y además tiene muchos seguidores. Este, Williams Gatica Herrera, sí, está escrito. Es que luego se ponen nombres bien creativos. Sí, bien creativos. Para que le preguntan algo de lo que ya habló muy claramente el señor Carmona. Ella está respetando su historia presente con su esposo Cruz y Arturo escribe por otro lado su historia. También es respetable y tiene un punto, pues hay que respetar a las parejas actuales y quizás remover el pasado, pues no ayuda, ¿no? Roberto Larios, Alicia Villarreal, es una dama, un artista internacional, la mujer más importante en la historia del regional mexicano. Ella es la reina del regional mexicano. Bueno, pues ahí está Roberto Larios. Rosa Cierto Serrano, qué bonito habla Alicia. Así se habla, eres grande, Alicia, toda la razón de lo que dices. Ahí está, todos apoyando a Alicia. Y yo creo que tampoco se prestó a mucho hate para Arturo Carmona. Fue muy atinado su comentario. O sea, no dejó abierto ningún canal para que pudiera haber un malentendido y después sucede esto que empiezan a retomar y todo mundo se cree con derecho a opinar con respecto a relaciones ajenas. Entonces yo creo que ella lo hizo perfecto. Pero como bien dices, a ver si ahí queda el tema en la casa de los famosos. Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a ver. José Joel, regálanos un minutito. José Joel. José Joel. Al percatarse de los medios de comunicación que ahí lo esperaban, José Joel se negaba a descender del automóvil en el que viajaba, pese a que la gente del lugar se le acercaba para tratar de ayudarlo. ¿Viste de aventarte lo más cerca mejor de la puerta? Pues yo insisto, si José Joel y Anel decían en su momento de Sarita y Sara Sarazar que dieran la cara, que hablaran con la prensa o que hablaran con ellos, yo creo que también estaría bueno que ellos se detuvieran y dieran una respuesta. Predicaran con el ejemplo. Predicaran con el ejemplo y entonces aclararan. Yo siento que por ahí si hay algo que no se está diciendo, ya se sabrá en su momento, yo espero, que es lo que sí es que las declaraciones tanto de Manolo Noreña como de su esposa Chayito, o Chayo, Doña Chayo, pues fueron contundentes. Yo los veo muy seguros. Entonces habría que ver qué contesta José Joel en su momento cuando lo quiera hacer y Anel. Y bueno, la parte de Gustavo Adolfo, él es un periodista y siempre lo ha demostrado, así como pregunta algo hoy, a favor, el día de mañana quizás surge un escándalo y te tiene que preguntar las cosas de algún escándalo en contra. Entonces es parte de ser periodista, entonces no creo que sea, no hay como una agenda en contra de ellos de parte de Gustavo. Entonces, por ahí para aclararlo. Es correcto, y lo que sucede es que hay una historia, y así hay un previo de todo esto. Comenzando, digo, retomando tu punto, número uno, no creo que estos personajes familiares de Anel tengan la necesidad de agarrar cámara como para qué, si no es para decir la verdad y defenderse y justificar y además exigir justicia por lo que sucedió con su hermana. Número uno, yo no creo que por ahí tuvieran ellos algo, ni siquiera que ganar, tantos años y no han buscado a las cámaras para generar ningún tipo de polémica. Entonces, por ahí yo creo que podría ir más la situación en cuanto a que José Joel no quisiera responder nada, porque es muy cierto, cuando necesita apoyo para un evento, algo de su padre, José José ya fallecido, o alguno de sus conciertos, ahí sí está, para los medios. Entonces, en una situación como la que están viviendo y sobre todo tan crítica y que afecte tanto directamente a Anel, yo creo que como hija, en lo personal, sí levantaría la mano y lo que me costara defendería a mi madre. Ahora, también por otro lado, ¿por qué no se ha metido Marisol en esta situación? Desde hace un tiempo ya ella dijo, yo me zafo de toda la controversia, yo no quiero saber nada. También se explicaron las posibles razones, sin embargo, mira, Marisol, calladita se ve más bonita, pero ella avisó que desde un principio quería estar fuera de toda polémica. se sabe que pues ya el vínculo ahí está un poco roto, aunque nunca han confirmado o bien a bien de que ya está roto o que no se habla, sino que las circunstancias, así lo han dicho ellos, los han separado. Eso es como lo que nos han dejado saber de su relación. Bueno, pero vamos a ver lo que opinan ustedes respecto de esta nota. Ahí va. María Colindres nos dice, esto se llama karma, ellos hicieron todo ese acoso cuando José murió, ahora el karma volvió a ellos. Pues sí, y además nosotros les creímos como afectados en su momento, también se les dieron las cámaras y yo creo que por la misma razón a Manolo y a su esposa se les está dando las cámaras para que se puedan expresar. Ana Cardona, Anel y José Joel ya sacaron el cobre, según eran personas con mucha capacidad de ser empáticos. Perla Pérez dice, ni para quién irle los Noreña y los Sosa, pobre señor José José, puro buitre, una lástima, eso es lo que dice Perla Pérez. No yo. Me desmarco de esta clase. Luego andan diciendo que uno no vaya a hacer. Dice, cuando José Joel necesita la prensa y sí se pone muy espléndido, si ni canta, también, esto lo dice Betsy Azul, Flowers. Nosotros no. Nosotros no. Y Berta Bernal dice, pobre mujer, Anel lo que le tuvo que soportar a José, ojalá sí tenga su dinero guardado y muy merecido. Bueno, pues ahí está Berta, dice, pues cómo no, pues ya lo aguantó, pues que se quede con la lana. Yo desquito lo que dejó el marido. Ándale, pues bueno, ahí está, es lo que ustedes opinan y gracias por hacerlo, aquí siempre tomamos en cuenta sus comentarios. Vamos a la siguiente nota. Y los niños le decían tío. ¿A qué, al amante? Pepito y Chayito le decían que era su tío. Ah, el amante de Anel. Pues amigo, amante, lo que fuera, pero de que ese fue el rompimiento entre Manolo y José, ese fue. Oigan, esto sí se puso bueno porque que agarra y que le dijo y que Chayito ahora sí salió en contra de Anel porque ya trae el coraje atorado. Digo, lo que dicen que hizo Anel porque nosotros no vamos a confirmar nada porque no ha salido de su boca, es algo grave, estamos hablando de cómo falleció y no hay ninguna respuesta a realmente cómo sucedió el fallecimiento de la hermana de los Noreña, entonces están exigiendo justicia y yo creo que eso les alienta a sacar este coraje y toda esta historia oculta que hay detrás de la vida del príncipe de la canción y de Anel Noreña, ¿no? En este caso pues se menciona sobre el tío, el famoso tío que ahora resulta que podría ser un amante y que había como todo un ambiente coludido entre la familia de Anel para que ella pudiera mantener una relación fuera del matrimonio estando casada con José José. Y bueno, también es, mira, como bien dices, esto no es lo que nosotros decimos, pero suponiendo que esto fuera verdad, se entendería un poco, si hubo como todo este maneje de situaciones, se entendería un poco por qué al final José José no tenía el gusto, porque después de que terminas una relación, por más tóxica que haya sido, ya pasa el tiempo, pero no hubo como estos agravios importantes, quizás tienes la madurez de quizás convivir con esa persona. Claro, ya no lo logró, no pudo. Más bien como que se veía que sí, no quería y siempre estuvo muy apoyando a Sara Salazar y a Sarita, ¿no? Entonces, esto nos podría dar como un panorama un poco más amplio de ser verdad, de las razones por las que José José quizás perdió un poco el vínculo con Anel Noreña a pesar de que tenían a sus hijos en común. Los hijos. No hablo de los hijos porque ellos, se sabe que él siempre, pues, mientras se manifestó en público de ellos, lo hizo correctamente, aunque al final, pues, hubo un distanciamiento también, ¿no? Y, bueno, esta parte de lo que te decías hace rato, nunca hablaron durante todos estos años, pues, también porque Anel es su familia, pero ante esta situación de que guarda silencio, de que les ocultan cosas, pues, dicen... Es un asunto grave. Pues, es como la tiene de perder ella porque nosotros sabemos muchísima información y necesitamos aclarar la muerte de nuestra hermana. Si lo vemos así, pues, tiene todo el sentido, ¿no? Pero, como bien dices, no es algo que podamos decir nosotros, eso es lo que están manifestando ellos, faltan las declaraciones de Anel y de José Joel para que entonces podamos quizás unir todas las piezas y podamos generarnos un criterio mejor. Y sería muy lastimoso que no dieran la cara a los medios ni a su audiencia porque va a haber un momento en el que nuevamente van a necesitar las cámaras sobre ellos por cuestión de carrera artística y todo lo que estén haciendo en cuanto a lo laboral. Sin embargo, también hay que ver cómo van a reaccionar los medios cuando ellos estén pidiendo esta ayuda si ellos no logran desenvolver y aclarar la situación de qué pasó con la hermana de Anel Noreña. Exactamente. Pero bueno, ustedes están opinando. Ada Galvez nos dice siempre fue malísima con José José. Ella nunca lo amó, solo lo usó, dice Ada Galvez. Por otro lado, Gonzi nos dice José José lo decía en entrevistas que cuando él llegaba de sus giras Anel se iba en las noches que Pepito le preguntaba para dónde iba la mamá y él le contestaba que no sabía. Pero sí sabía y no le iba a decir eso a los niños a verse con sus amantes. Y bueno, tomando en cuenta si esto que Gonzi dice que tendríamos que documentarnos para ver cuándo lo dijo José José, pero si es verdad pues estaríamos uniendo un poco las piezas. Atando cabos. Exactamente. Gypsy Gypsy nos dice Ah, pero no le creen nada de lo que José José ha dicho y quedó grabado además. Marichuy Yedra dice Exacto, la pastora los tiene bien asonzados. Las ovejas creen como en todas las secas al pie de la letra que lo que estos farsantes dicen es cierto. No ven que solo le sacan el dinero pero allá ellos. Bueno, ahí ya se mete también como con cuestiones de su religión y de su, este, de cómo se están manejando y haciendo alusión a lo manipuladora que es Anel Noreña, ¿no? Este, Picado Leda nos dice Yo creía mucho en Anel pero siento que ellos son sinceros. se refiere a Manolo y a Chayito y a la que se le nota la hipocresía es Anel escudándose en la cristiandad. Farisea le llama, santa madre. Entonces, pues ahí está Picado Leda, déjenme decir quién lo dijo, Picado Leda nos comenta esto pero bueno, pues así están las opiniones sobre Anel Noreña pero vamos a lo que sigue. Pues fíjense que sí, sí lo vi y bueno, pues ella en varias ocasiones me ha desmentido cuando yo salgo a decirlo en redes y lo afortunado de las redes es que ya uno puede expresarse o defenderse cuando es necesario y no quedarse con una sola versión. Lo que sucedió, Adis, es que el día de ayer me despidió, me corrió, me quitó la silla, me puso de patitas en la calle, como le quieran poner al título y tan es así que en medio de esa conversación ella me dijo estoy de acuerdo con que se te liquide, ella así me lo dijo pero no es conmigo la ventanilla, en la ventanilla ve y busca a Jaime Azcárraga, eso me lo dijo ella. Si no me estuviera corriendo entonces ¿por qué me dice que está aceptando que es justo que me liquiden? Pues yo creo que todos los que conocemos a Ana María Alvarado sabemos que ella es una mujer profesional que en efecto siempre le daba como prioridad a su programa de radio con Maxine y creo que a todos el público en general y a los que estamos un poco más cerca digamos nos sorprendió esta situación yo creo tanto como a ella porque pues sí si pensabas en Maxine decías Ana María Alvarado entonces no sabemos qué está pasando ahí realmente bueno sabemos lo que nos está contando Ana María pero digamos las motivaciones de Maxine no han quedado claras porque pues ahora ya parece que ella dice que siempre no o más bien como que está negando la situación y bueno es complicado sobre todo porque pues Anita tiene que cuidar ahorita su salud y porque ya vemos que le estuvo como afectando y está haciéndose como algunas pruebas este entonces pues bueno ojalá que esto se resuelva de la mejor manera ante la fractura tan pública yo creo que ya sería pues ya no ya no sería lo mismo que se reintegre Ana María Alvarado con Maxine Gutsa yo creo que ni ella lo quiere porque pues ya la situación es muy complicada y si llega a suceder pues se tendría que aclarar y sobre todo porque trabajan en un programa que se dedica a eso ¿no? a pues a revelar las cosas de los famosos este que se aclaren las polémicas de los espectáculos y ellas como figuras públicas también pues están viviendo esta situación ojalá que se resuelva de la mejor manera para ambas partes pero obviamente Anita ojalá que pues que le den su liquidación como corresponde sí coincido cuando algo un vínculo tan fuerte como mencionan fueron casi 30 años más de 30 años algo así de relación no solamente laboral sino que ellos ya tenían una relación personal en la que ahora sí que sabrá Diosita cuántas cosas saben y conocen una de la otra y de toda la gente del medio del espectáculo porque al final a esto se dedicaban en esta sección en este programa lo que sí nos brinca un poco ahí es esto este jugueteo por así decirlo o esta falta de toma de decisión por parte de Maxine de bueno si ya no trabajas conmigo o bueno no y es te voy a disminuir los programas y ahora sí ven pero ven por tu liquidación entonces en lo personal a estas alturas cuando como mencionas algo está tan fracturado yo creo que la manera más viable de salir ileso o por lo menos justas ambas partes sería que liquidaran a Ana como debiera ser y ahora sí que borrón y cuenta nueva y es tan talentosa que mira aquí la vamos a seguir recibiendo y seguro va a encontrar muchísimos lugares donde seguir expresándose y comunicándose y además que es una realidad y lo que también reporta es que de pronto empezó a ser al aire un poco hostil la respuesta que tenían hacia ella y eso sí se vio o sí se notó entonces bueno pues ahí está la información pero vamos a ver ustedes que están opinando sobre esta nota que fue la más vista de esta semana Cyber Internet nos dice pienso que ya no deben de hablar de esta señora Maxine pues es darle publicidad adelante con tus proyectos se refiere a Anita se cierran ciclos y vienen mejores para ti te lo mereces Maxine ya pasó a la historia esto es lo que dice Cyber Internet Ivania Mora Anita me suena a despido encubierto de parte de Maxine filas con asesoría legal bueno ahí está la recomendación y yo creo que sí no hay de otra Ruth Alonso le creo a Anita cualquier persona con sentido común no se saldría de un trabajo en el que lleva más de 30 años laborando solo porque no le gustan los cambios ni que los trabajos se dieran en maceta y eso es una realidad también bueno Stephanie nos dice estamos con Anita todos somos Anita y le mandan corazones y pues su apoyo a través de bonitos emojis Sandra Torres Maxine desactivó los comentarios de su programa la señora finge muy bien su programa pierde toda credibilidad es lo que opina Sandra Torres sobre esta información y pues parece que así es un poco evadir su responsabilidad y yo creo que también en temas legales porque ella sí debe estar muy bien asesorada legalmente hasta el momento Ana no tanto sin embargo si va a haber una competencia ilegal yo creo que sí deberían ponerse al tú por tú bajo las mismas condiciones ambas porque si no puede salir muy perjudicada Ana en este caso pues el mejor la mejor de las vibras para Anita y que se resuelva de la mejor manera posible y estas fueron las 5 de primera mano las noticias del espectáculo más relevantes y muchísimas gracias estamos de verdad muy felices porque ustedes están reproduciendo nuestros videos y eso nos ha colocado en los primeros lugares así es y bueno como siempre también vean el programa de lunes a viernes con Gustavo Adolfo Infante Adis Tuñón Lalo Carrillo y Erika González de 3 a 5 y media de la tarde en el 3.1 Imagen Televisión sin más yo me despido soy Arge Díaz yo soy Ale Vidal y estas fueron las 5 de primera mano